...algo que ha venido pasando no hace mucho. ¿Y cuál es el problema, la consecuencia de ese tipo de comportamiento de él? Que peleamos y me da mucho mal genio. ¿Por qué tú mismo entonces no empacas las cosas? Porque yo necesito que me ayude. Cuando nosotros tenemos una persona al lado que no es capaz de dar cuenta de su propia vida y de la del otro, es muy raro tener que cargar responsabilidad de dos personas. Sí, como trabajamos juntos, entonces en la maleta es, vamos juntos. Entonces las cosas las empacamos juntos. Bueno, yo voy a hacer una cosa. Vamos a invitar a que nos acompañe Loquinho. Loquinho, bienvenido. ¡Gracias! ¡Gracias al público! Los felicito. Me parecen lindos. Deben ser un show espectacular, pero como yo dije a Jay, aquí eres el hombre loquinho. Jay nos estaba diciendo de la dificultad que tú tienes de cumplir con tu parte de las obligaciones como pareja y como pareja de trabajo. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues estaban hablando de alguien distraído, ¿no? Yo no sé de quién hablaban. De ti, porque a toda hora te distraes y me haces correr con todas las cosas de la casa y ya estoy aburrida. ¿Quién? ¿Yo? Pues, ¿quién más? Pero pues, o sea, es que yo no me da cuenta. Ese es el problema de él. Siempre dice que no se da cuenta y que no se acuerda. ¿Y te parece que es interesante vivir con una otra persona y que no me doy cuenta, no me doy cuenta y tirar toda la responsabilidad sobre otros como si fueras un niño eterno? No, pero pues igual... O un payaso real. O sea, no, lo que pasa es que pues la responsabilidad somos una pareja, ¿no? Y los dos debemos de tener pendiente y estar como atentos de las cosas porque entonces solo la responsabilidad sobre el hombre... Seguridad, por favor. Pero ustedes son payasos en la vida real o en algún momento también se ponen en serio? O dentro de la casa la relación de ustedes también siempre queda en ese nivel? La verdad, señor Flavia, lo que pasa es que nosotros siempre somos... Tenemos como esta capacidad de, a través de la risa, ¿no? De lo que hacemos, superar los diferentes conflictos que se presentan. Pero están aquí para otra cosa. Ale, ¿a eso no le parece chistoso que se le olvide el micrófono, que se le olvide las cosas de la maleta? Yo no vi ningún tipo de risa. Otra vez me tocó coger el bafle, un bafle grandote que tenemos y caminar como cinco cuadras con el bafle así puesto, papito, así. A llegar a poner el sonido, a poner todo, porque usted se llevó todo y me dejó sin nada. Pues sí, yo la entiendo, ¿no? Porque tiene razón, ¿cierto? Uno tiene que ser más atento, ¿sí? Tiene que estar más conectado con las cosas. Todo lo tomas en broma siempre, para ti todo es un juego o hay algún momento donde realmente trates con realidad la situación. No, claro. Yo te entiendo en el sentido de que, digamos, cada cosa tiene su rol, ¿no? Su momento, su espacio. En este momento estamos hablando con Andrés Ruiz, ¿cierto? Eso, Andrés. Y estoy expresándome. Ah, ya, evolucionamos aquí. Ah, eres Andrés. Estoy expresando, claro. Bienvenido, Andrés. Pero como tú me dices, bienvenido, loquiño, pues yo entro como loquiño, yo como a mí también. Jamie García. Jamie, Jamie y Andrés. Sí. Ok, ya estamos mejores aquí, ¿lá? ¿Cuánto llevan en la relación ustedes? Nos casamos hace 11 años. 11 años. ¿Y cómo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto están trabajando juntos? 13 años llevamos trabajando juntos. ¿Por qué no te separas de él? Ya que no es una persona que asume su rol dentro de una relación de pareja. Uy, no, ¿cómo así? O sea, vino a que... No, doctora, ¿cómo que se separa? Cálmate, cálmate, cálmate. Ah, bueno, sí. No, es que yo no quiero separarme de ti. Sí, porque, mira, yo vine a este programa precisamente por eso, porque yo sé que aquí nos pueden ayudar. Cuando nosotros nos casamos, dijimos que el divorcio no era una opción, porque si no es por esto, entonces va a ser por otra razón. Claro, siempre va a haber una puerta. No, perdón, perdón, perdón. ¿Tú viniste por qué? ¿Porque crees que tu relación de pareja ya estaba en peligro? ¿Ya había en tu cabeza un deseo, aunque no expresado, de separarte? No, porque es que no solo, digamos que me voy a separar de mi esposo, sino también de mi compañero de trabajo. Sí, pero eso pasó por tu cabeza, entonces, de lo que estás diciendo. Claro, ¿a quién no le va a pasar por la cabeza separarse en algún momento? ¿Tienes hijos? A mí no. Sí, tenemos una... No, ay, perdón. Lo siento. No, pero te estás enterando que a ella sí le pasa por la cabeza. Te estás enterando, Andrés, que a ella le molesta incluso eso. Sí, yo sé que a veces soy... Que no se puede llevar a cabo una conversación séria, porque eso de ser distraído, a mí me parece ser conchudo. Yo no asumo mis responsabilidades y alguien hace. Sabe, algo que viene muchas veces de la casa, que la mamá siempre terminaba resolviendo todos los líos, y uno no asume rol de adulto, además, siendo un papá, donde los niños tienen que aprender que los adultos tenemos responsabilidades. Sí, Flavia, a mí me pasa algo, ya que hablas de ser padre, y a mí me da miedo irme y dejarlo, porque yo digo, se le va a olvidar meterle algo en la maleta, se le va a olvidar peinarla, se le va a olvidar ponerle el... Se lo va a olvidar en la calle, porque nosotros vemos a menudo casos de niños que... Muy tampoco, ¿no? Perdón, Andrés, tú ves casos de personas que no se visten de payaso y se olvidan sus hijos en el carro y se mueren. Personas que se olvidan de cerrar la puerta con seguro y los niños se caen muchas veces o se pierden. Entonces, eso no es un chiste. No, y que eso trae responsabilidades penales. A ti te llega a pasar algo a los niños, tienen una responsabilidad penal y una responsabilidad civil con esos niños. ¿Cómo solucionan ustedes, por ejemplo, los conflictos? Nosotros trabajamos así, ¿no? Somos payasos, esta es nuestra profesión, yo soy loquiño, ella ya hay ternura. Pero cuando estamos en la casa, ¿cierto? Cuando estamos en nuestra vida personal ya, ¿cierto? Es Jamie y es... Exacto. Ya es Andrés, ya es Jamie y cada uno pues tiene que cumplir sus roles. Yo como hombre tengo que cumplir mis roles. Igual, Jay, entonces, claro, entonces, digamos... Y estamos escuchando que Jamie está diciendo que tú no cumples en la casa tus roles, que le da miedo dejarte solo con el niño. Tenemos que entender cuál es el problema que hace con que Jamie no pueda confiar en ti. Ya hubiéramos tirado la toalla, ¿verdad? Perdón. Pensando eso, ¿no? Ella está diciendo... Jamie casi tiró la toalla porque dijo aquí que pasó por su cabeza el pensamiento de separarse. Jamie está diciendo que tú no cumples en la casa tus roles, que le da miedo dejarte solo con el niño. No, o sea, no, no, no está diciendo eso. No está diciendo eso. Acaba de decir. No, 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 ella está diciendo que... Ella dijo. No, o sea, ¿usted con quién estaba mi hija? ¿Con las mujeres o con mi hija? Andrés, 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 no te rías. No te rías porque eso es serio. En el momento en que una mamá dice me da miedo dejar a mi hijo con el papá, nosotros, o sea, tenemos que ver lo que pase, Tenemos que entender cuál es el problema que hace con que Jamie no pueda confiar en ti. Ok, listo, claro. Digamos, si no tuviera la capacidad de cuidar de una niña, pues no estuviera con mi familia en estos momentos, ¿cierto? Hubiera llegado a una dificultad, un problema, ¿cierto? Que no está impediendo que eso pase. Digamos, como esas, y ya hubiera dejado a Jay, ¿cierto? Diciendo, no, es que ella no me comprende. Ay, es que la situación que le está pasando, porque él es muy distraído, se le olvidan las cosas fácilmente, ¿cierto? Entonces, ya hubiéramos tirado la toalla, ¿verdad? Si yo no fuera, de pronto, ese papá... Ella casi, perdón. Ella está manifestando eso, ¿no? Ella está diciendo... Jamie casi tiró la toalla, porque dijo aquí que pasó por su cabeza el pensamiento de separarse, tú te sorprendes y... Pero por la cabeza de ella. Por eso. Por eso, no por la cabeza mía. Sí, porque ¿qué sería un papá irresponsable? Que diga, sí, yo acepto. Oígame, lo que te estamos mostrando son las señales de peligro que tú no estás queriendo mirar y aceptar. Hay aquí un miedo de dejar una niña contigo hay Jamie que llegó un momento y pensó en separarse, hay una avenida acá por pedido de ayuda y tú insistes que no está pasando nada. No, 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 no estoy diciendo eso. No, 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 no me malinterprete. Tienes problemas de memoria, te han diagnosticado con Alzheimer, hay algo que esté relacionado al... hoy en día.